Estás en Telediaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estás viendo Convendio Semanal. En caso de la ocurrencia de un huracán, trasládese a los sitios dentro de la casa que tengan mayor seguridad. Mantenga a la vista a los integrantes de la familia, en especial los niños, niñas y envejecientes. Manténgase alejado de puertas y ventanas de vidrio. Tenga a mano un botiquín de primeros auxilios. Vigile constantemente el aumento del nivel del agua en los lugares cercanos a su vivienda. En caso de que pase loco del huracán por su zona, habrá calma de una hora aproximadamente. No debe salir de su casa. Esté pendiente de las informaciones de los organismos oficiales a través de los medios de comunicación. Defensa Civil. Somos todos. La Fundación Niños que Ríen es una organización no gubernamental sin fines de lucro que surge en 1995. Con la finalidad de proporcionar un tratamiento completo y totalmente gratuito a todos los dominicanos que padezcan esta patología. Los niños con labio y paladar hendido requieren de amor, cariño, comprensión, aprobación y disciplina por parte de los padres y de ustedes que desean cooperar y ayudar. Solo tienes que acercarte a esta dirección o llamar a este mismo número de teléfono. Con su ayuda, la Fundación Niños que Ríen realizará con más ímpetu su labor y así nosotros como ustedes podremos ver a estos niños creando sonrisas para toda una vida. Como la bandera tricolor, así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo, por y para la patria. Desde la Gobernación Civil de la Provincia Espaillat, su personal, dirigido por el Gobernador Andrés Diloneo Valles, cumpliendo mandato del Presidente de la República, Danilo Medina, se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos. Gobernación Civil de Espaillat. Puerta abierta al pueblo. En una sociedad como la que vivimos, muchas veces pasan desapercibidos. Pero ellos arriesgan su vida para preservar la tuya. No conocen tu nombre y sin embargo están dispuestos a darlo todo por ti. Qué bueno es que ellos estén en el momento que más los necesitamos. Seguimos con Compendio Semanal Muy buenos días a todos los amables televidentes de su programa Compendio Semanal. Domingo 5 de octubre del año 2017. Para nosotros un gratísimo placer acompañarle como cada domingo a través de Televiaducto Canal 3 para toda la región del Cibao, donde llegan nítidas las imágenes de este importante medio. Así también, televiaducto.com.do para el resto del mundo. Para nosotros un gratísimo placer como cada domingo acompañarle. Hoy tenemos la grata compañía de dos distinguidos y notables jóvenes. Nuestro amigo René. Gracias. Nuestro amigo Winston. Buenos días. Buenos días, Charles. A usted del público televidente que nos sintonizan semana tras semana este programa Compendio Semanal. Y un placer llegar a sus hogares y llevarles las informaciones de manera detallada. Bien, agradeciendo la oportunidad que nos brindan este espacio y darnos la oportunidad de llegar a los televidentes de la ciudad de Mosca para poder traerles un contenido que sea del agrado de todos, que sea informativo, sobre todo lo que tiene que ver en el acontecer no solamente provincial y municipal, sino también del país y por qué no internacional. Bueno, esta semana nosotros queremos iniciar expresando nuestro pesar y nuestras más sentidas condolencias a dos familias. Dos familias. La primera, la familia de doctor Rubén Lulogiti. Así es. Un gran munícipe, un hombre íntegro, un hombre incólume, un hombre inmaculado, porque Rubén Lulogiti no se corrompió con el ejercicio del poder, una persona de servicio. Y sobre todo, Rubén Lulogiti fue un ser humano al servicio de los mejores intereses de nuestro pueblo. Yo creo que cuando hablamos de Rubén Lulogiti tenemos que rendirle un tributo que debe permanecer durante toda la vida, porque fue un ser humano que toda su vida le dio el servicio a servir sin servirse. Es decir, ya hoy en día estos personajes de esta naturaleza, de esta catadura moral no existen. Lamentablemente se agota un ciclo. Con Rubén Lulogiti se cierra un ciclo en el panorama político de nuestra patria larga, de nuestro hogar de moca. Yo creo que Rubén Lulogiti fue el último de los moicanos que entregó su vida al servicio. Y murió humilde, sin poder alardear de fortuna, sin poder hacer muestra de opulencia, pero con el cariño del pueblo. Tenemos ahí parte del velatorio, ya el último adiós a Rubén Lulogiti, pero que lo vamos a ver más adelante. Y de igual manera, al pueblo de moca también, nuestra más sentida condolencia, porque mañana se cumplen siete años la partida de Juan Morris Durán, que fue otro gran ser humano que durante toda su vida se llevó al trabajo comunitario y que falleció el día 6 de noviembre del año 2010. Así es, así es. No, respecto a lo que se mencionó sobre Rubén Lulogiti, un pro-hombre, una persona que no solamente se dedicó a la política y se dedicó a lo que fue a la faena política, sino también fue un hombre revolucionario, un hombre dedicado a servir totalmente, un patriota. ¿Qué podríamos decir de Rubén Lulogiti? Un deportista también. Un deportista, un deportista, filántropo. Hace un año tuvimos el honor de poder entrevistarlo y nos estaba hablando de un proyecto de siembra de caoba que tenían, y mango, y una serie, un hombre que se dedicó toda su vida solo a servir y nunca a servirse. Es increíble. Como decías tú, Charles, se cierra un ciclo y se cierra una generación con el doctor Rubén Lulogiti, que Dios lo tenga en su gloria, lamentablemente se pierde, se pierde un gran hombre en esta ciudad. En ese mismo orden también él le escribió varios libros que resaltaban la historia de la provincia de España, siempre un municipio preocupado por su pueblo, donde se desarrolló, siempre escribió sobre mosca, y siempre desarrolló lo que fue esa sensibilidad humana y espiritual por el pueblo de Mosca. Y con la pérdida del doctor Rubén Lulogiti, se marca un precedente histórico lo que es la provincia de España, porque Mosca pierde uno de sus hombres más grandes, tanto en lo que fue la política, en el ámbito cultural, también en el deporte, porque fue saltado al Salón de la Fama en el deporte. Así es, así es. Rubén Lulogiti fue de estos hombres que inició muy joven el quehacer político, luego de una exitosa carrera como deportista, fue selección nacional de voleibol, y Rubén Lulogiti tuvo una participación destacada también en acontecimientos históricos, que fue parte del gobierno revolucionario de Francisco Alberto Camaño de Ño, en el año 1965. Ahí estamos viendo la misa de cuerpo presente, que se llevó a cabo en el santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Mosca, y que, bueno, contó con la presencia de sus familiares. Y vamos a ver parte de una de sus hijas. Vamos a escuchar. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Adelante. Quiero agradecer a esa persona que estuvo con mi Padre todo el tiempo, sin importar la situación, sin importar su condición, gracias del año. Tengo la seguridad de que el Señor Jesús lo ha recibido. Y esto no es un avión, sino un hasta luego. Vamos a recordar lo que ha recibido. Vamos a recordarlo y a rendirlo en agua, sembrando un alma. Vamos a recordarlo y a rendirlo en agua, manteniéndonos alejados de los mismos. Vamos a recordar lo que ha recibido. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. No tirando basura. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo. cantando un hombre maravilloso le doy gracias a todos a todos los que están aquí gracias a las escuelas que me pidieron que ayer y hoy estuvieron hablando de de Rubén Gómez diciéndole a los muchachos y muchachas que ha partido físicamente entre nosotros un gran hombre pero va a estar siempre va a estar con nosotros con su familia y va a estar en ese pueblo porque este pueblo lo que le han venido gracias a los periodistas gracias a los doctores que con tanto amor fueron asistidos a la gente bueno, señores ahí vemos los hijos del doctor Rubén Luloyite grandes muestras de dolor de diferentes sectores del sector político social económico empresarial de los sectores más de poseídos y todas las clases sociales se dieron cita y convergieron a este último adiós yo digo el último de los políticos de esa estirpe que se nos va yo creo que a Rubén hay que tenerlo como una referencia moral del ejercicio pulcro del ejercicio transparente de la administración diáfana de los fondos públicos y otra cosa Rubén deja un legado en cada comunidad Rubén construyó un centro comunal una cancha Rubén Luloy era de los que visitaba a los enfermos de los que iban a los velatorios por eso fue tan multitudinario su último adiós y yo decía también de Juan Morris Durán que el día de mañana cumple siete años de su partida fue un ser humano seccional tuve la oportunidad de conocerlo de tratarlo nunca había visto un hombre tan honesto que nunca se dejó corromper viviendo humildemente y ese monstruo que todo lo arropa como es el poder y el dinero no lo corrompió y yo creo que eso hay que valorarlo es decir esa analogía de dos seres que se dieron por entero al servicio y otro más que me llega ahora a la memoria el doctor Luis José Diz Labeliar gran jurista que de verdad cuando yo hablo de esta persona mire yo realmente me emociono porque es que que sean hoy en día y uno lo dice con dolor de su alma porque uno quiere ver una mejor sociedad uno aspira a una mejor sociedad y yo tengo esa persona como referencia yo tengo esa persona como referencia a Rubén Lulo nunca lo vi como un adversario político lo veía como un maestro cuando yo iba me encantaba conversar con él de escucharlo yo me deleitaba cuando él me hablaba de la historia cuando él me mostraba que tenía el testamento de José Contreras esos documentos históricos tan valiosos es decir un hombre de una naturaleza excepcional un gran historiador de igual manera Morris Durán Luis José Disla que gente tan honesta Luis José Disla fue un abogado de ejercicio y nunca se corrompió y por eso yo lo recuerdo y recuerdo a Morris recuerdo a Rubén recuerdo a Luis José Disla estas tres personas dejaron un legado en la provincia porque siempre estuvieron a la comunidad siempre con vocación de servicio y eso es lo que enatece a la persona que tenga esa vocación de servicio porque la persona se conoce a través de la vocación que tenga de los valores y las necesidades que aplique a su comunidad a su provincia y con la pérdida de estas tres personas Moca se describe un antes y un después de lo que es la referencia de estos ciudadanos que aportaron un granito de arena para desarrollar lo que es la provincia España porque las personas se desarrollan así y los pueblos se desarrollan así aportando el beneficio colectivo de lo que tiene que ser el desarrollo de la provincia de cada comunidad No, en conclusión yo podría agregar ya como ustedes lo han dicho todo fueron prohombres y fueron pilares de la pulcritud y la seriedad en nuestro país no solamente en la provincia Bien, el día de ayer se celebró una importante conferencia una conferencia magistral llevada a cabo por Carlos Amarante Baré miembro del comité político del partido de la liberación dominicana ministro de interior y policía abarrotado el polideportivo Moca 85 para escuchar esa conferencia magistral por parte de una de las mentes más preclaras que tiene la política dominicana como es Carlos Amarante Baré que sin lugar a dudas es uno de los mejores oradores y uno de los conocedores más acabados de la política dominicana de la economía del quehacer del Estado es decir estamos hablando ante un estadista preparado que ha dedicado toda su vida al estudio al trabajo de servicio que la función de pública que ha desempeñado la ha llevado a cabo de manera ejemplar con pulcritud con transparencia con eficiencia y por eso tenemos que reconocer que Carlos Amarante Baré yo creo que es el Mocano más destacado de lo que tenemos actualmente que es en el ejercicio de la política y por eso hay que valorar y hay que cuidar a este hombre que está preparado para dirigir los destinos nacionales y ha dado muestra recorriendo el país con estas importantes conferencias gobernando para la gente que cierra este ciclo el año 2017 con ese importante evento llevado a cabo el día de ayer en el polideportivo Moca 85 en ese mismo orden el licenciado Carlos Amarante Baré ha llevado esta conferencia por diferentes pueblos del país promoviendo la conferencia gobernando para la gente que trata la ejecutoria que lleva el presidente Danilo Medina la visita sorpresa que ha llevado por diferentes pueblos esa cercanía que tiene el presidente y porque un político tiene que tener esa cualidad cercarse a la gente y Carlos Amarante Baré está resaltando llevando esta conferencia por diferentes pueblos del país y se realizó ayer sábado a las 4 de la tarde en el polideportivo donde había alrededor de 3 mil personas que abarrotaron las instalaciones del polideportivo ahí estamos viendo las imágenes la fotografía donde el licenciado Carlos Amarante Baré estaba disertando la conferencia gobernando para la gente y asistieron diferentes políticos tanto del comité central del padrío de la liberación dominicana también legisladores que le dieron reparto al ministro de interior y policía Carlos Amarante Baré bien en ese mismo orden como siguiendo el orden de ideas lo que trata gobernando para la gente para aquellos que quizás no tienen algún conocimiento es una serie de conferencias donde el señor ministro de interior Carlos Amarante Baré explica desglosa detalla toda la obra de gobierno que ha llevado a cabo el presidente de la república licenciado Danilo Medina Sánchez para que el pueblo pueda conocer detalladamente cuáles son los beneficios que el gobierno le está dando al país porque lamentablemente tenemos sectores interesados en desnotar la obra de gobierno en que no se sepa lo que se está haciendo en decir que todo está mal y no es así no todo está mal nosotros estamos avanzando a pasos agillantados nosotros cada día somos mejores somos una mejor nación y eso es gracias a los gobiernos que han encabezado los partidos de la liberación dominicana y estos cinco años de gobierno del presidente Danilo Medina han sido la joya de la corona ha sido excelente y eso hay que darlo a conocer y eso hay que llevárselo al pueblo y eso es lo que hace la conferencia gobernando para la gente decía el ministro que una obra de gobierno como la del presidente Danilo Medina había que salir a defenderla y por eso él tomó la iniciativa de diseñar esta vía idónea para llevar al pueblo a que conozca la obra de gobierno del presidente Danilo Medina por eso ha estado durante un periplo durante todo este año recorriendo toda la geografía nacional llevando esta buena nueva de la gran obra de gobierno llevada a cabo en estos cinco años por el presidente Danilo Medina en el caso de la provincia de Espaillat más de 9 mil millones de pesos invertidos en estos cinco años que se pueden exhibir en obras importantes que en la actualidad inclusive se están ejecutando y en ese mismo orden de idea nosotros queremos referirnos a los gaviones que se iniciaron ya en Macotibio los gaviones del Piojillo que están terminados y una serie de obras que se están llevando a cabo en esta ciudad de Moca y la provincia Espaillat era una demanda por parte de los moradores de Macotibio que pedían que se ejecutara esta importante obra de igual manera en los puentes de la zona de Cacique ahí vemos el puente de Cacique como avanza también el puente sobre el río de Jamao que avanza y serán entregados en el mes de enero el de Cacique está programado para entregarse a mediados del mes de diciembre para el 15 de diciembre para el 15 de diciembre por vías de consecuencias nosotros entendemos que la gran obra de gobierno del presidente Danilo Medina ha dejado su impronta en esta ciudad de Moca y eso hay que reconocerlo la mezquindad no puede llegar a los extremos de querer onubilar la mente y la vista de los mocanos que ven por doquier la obra del presidente Danilo Medina yo quisiera por favor las imágenes de los gaviones por favor que están por ahí del piojillo que ya fue concluida y las imágenes del inicio de los trabajos de los gaviones en la zona ahí vemos en Cayetano Germosén está precioso ese es en el piojillo que le llaman ahora los lirios los lirios que ya fue concluida esta importante obra por parte del gobierno del presidente Danilo Medina bajo las gestiones de nuestro gobernador Andrés Dilo Nueva ahí estamos viendo lo bonito que se ve esa área lo hermosiada que quedó esa zona de los lirios el piojillo en la comunidad que comunica al municipio de Moca con el municipio de Cayetano Germosén y eso hay que valorarlo no claro que hay que valorarlo hay que valorarlo esas personas que viven ahí o sea las propiedades que hay ahí adquieren ahora un valor suben suben muchísimo de valor y esa es la obra de gobierno que se quiere defender la obra de gobierno que los mezquinos como decía Charles no quieren que el pueblo la vea no quieren que el pueblo la conozca y el gobierno del partido de la liberación dominicana está trabajando día por día para poder llevarle solución a los ciudadanos porque el presidente de la república el licenciado Danilo Medina es un hombre dedicado y preocupado por sus ciudadanos y por esto es que se empeña día y día y noche a trabajar por y para todos los dominicanos esa obra que se están haciendo los aviones y el puente y el asfaltado de toda esa obra le da un beneficio a la gente porque tienen acceso más cómodo para transitar y tienen una comodidad más efectiva y el presidente tanto el gobernador provincial de la provincia de España el licenciado Andrés Siloneo Valle se está trabajando de una manera efectiva para que todos los ciudadanos tengan una comodidad y se quede la obra y que la persona le den la utilización a esa obra y que tengan esas comodidades y que puedan también beneficiarse porque también cuando va el momento de desertidumbre de fenómenos naturales el gobierno ocurre ocurre a darle la mano solidaria la mano amiga para que todas esas personas se beneficien con el apoyo de lo que es lo que viene haciendo el gobierno tanto el gobernador provincial de la provincia de España Andrés Siloneo Valle yo quisiera por favor si el señor director nos ayudara con la imagen de los inicios de los trabajos de los gaviones sobre el río Moca en toda la ribera del río Moca la zona de Macotibio ahí estamos viendo ya los inicios de los trabajos ahí están construyendo ya los gaviones que era señores una demanda durante décadas que tenían esas personas que residen en toda la ribera del río Moca y que corría un grave peligro porque su casa estaba ya al borde de desplomarse de colapsar ya vemos como el gobierno del presidente Danilo Medina quien acudió a ver con su propio sojo valga la redundancia los daños ocasionados por la tormenta por los huracanes Irma y María ahí estamos viendo ya como se iniciaron los trabajos de construcción de estos gaviones que en realidad representan una inversión millonaria para esta comunidad de Moca pues son varios kilómetros de gaviones que se estarán construyendo en toda esa zona y es una obra como decía nuestro gobernador que perdurará en el tiempo ya que tiene un nuevo método de construcción y es que se está utilizando un tipo de madera como encajonada la cual garantizará que la obra dure años y años porque con este método es para reforzar esos gaviones para que no se vayan a los dos años a los tres años es una obra que garantizará su perdurabilidad en el tiempo que a su vez se traduce en beneficio para los municipios que saben los que viven en esa zona que no van a tener esa incertidumbre de que los gaviones se irán mañana o pasado y que van a tener seguridad por muchos muchos años yo estuve yo estuve interactuando porque me personé allá en el barrio en Macotibio y ellos se sienten regocijados porque el gobierno le está haciendo la construcción de los aviones y tienen una sensibilidad porque ellos se sienten porque cuando tienen un desasosiego cuando ellos por motivo de las lluvias no tienen una tranquilidad cuando vienen esos fenómenos naturales y ya ellos van a tener un aliento un respiro ya como tal más cómodo y ahí estamos viendo las imágenes que se está trabajando porque la persona hay que ayudarle de manera efectiva meterle la mano solidaria que el gobierno tanto el gobernador provincial está haciendo las gestiones y ya van a tener la tranquilidad por Dios por delante porque ya era una preocupación que tenían cuando estaban las lluvias se nublaban y estaban preocupados y la pérdida también de todo su si si tú te refieres a la pérdida de Susa Juárez que ya el plan social de la presidencia acudió de inmediato ocurrieron las tragedias y le resolvió esa parte a ellos bien era un problema que se encontraba a la vista de todo pero ante la mirada indiferente ante la mirada indiferente de otros sectores que nunca fueron auxilio de esas familias familias que inclusive perdieron parte de Susa Juárez y otros que lo perdieron todos y algunos que estaban en peligro inminente de que su casa colapsara hoy en día y esa persona tiene una tranquilidad tiene su ciego para la familia tienen paz porque el gobierno del presidente Danilo Medina ha ido gracias a Dios y a nuestro honorable gobierno bien nos vamos a una pausa y en un momento retornamos con el desarrollo de su programa compendio semanal en caso de la ocurrencia de un huracán trasládese los sitios dentro de la casa que tengan mayor seguridad mantenga a la vista a los integrantes de la familia en especial los niños niñas y envejecientes manténgase alejado de puertas y ventanas de vidrio tenga a mano un botiquín de primeros auxilios vigile constantemente el aumento del nivel del agua en los lugares cercanos a su vivienda en caso de que pase loco del huracán por su zona habrá calma de una hora aproximadamente no debe salir de su casa esté pendiente de las informaciones de los organismos oficiales a través de los medios de comunicación defensa civil somos todos la fundación niños que ríen es una organización no gubernamental sin fines de lucro que surge en 1995 con la finalidad de proporcionar un tratamiento completo y totalmente gratuito a todos los dominicanos que padezcan esta patología los niños con labio y paladar hendido requieren de amor cariño comprensión aprobación y disciplina por parte de los padres y de ustedes que desean cooperar y ayudar solo tienes que acercarte a esta dirección o llamar a este mismo número de teléfono con su ayuda la fundación niños que ríen realizará con más ímpetu su labor y así nosotros como ustedes podremos ver a estos niños creando sonrisas para toda una vida como la bandera tricolor así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo por y para la patria que cuando se quiere se puede desde la gobernación civil de la provincia Espaillat su personal dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles cumpliendo mandato del presidente de la república Danilo Medina se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos gobernación civil de Espaillat puerta abierta al pueblo en una sociedad como la que vivimos muchas veces pasan desapercibidos pero ellos arriesgan su vida para preservar la tuya no conocen tu nombre y sin embargo están dispuestos a darlo todo por ti que bueno es que ellos estén en el momento que más los necesitamos seguimos con compendio semanal bueno gracias por continuar con nosotros mire del 13 al 17 de este mes tendremos el operativo de expedición de licencia de conducir es una iniciativa del gobernador civil y provincial de España Andrés Dilo Neovalles con el apoyo del ministerio de obra pública y del Intran es decir que a todos los interesados pueden acudir a la esplanada frontal de la gobernación civil y provincial para que reciban este servicio de forma gratuita solamente deben comprar los impuestos en el banco de reservas y pagar los impuestos correspondientes no hay que darle un centavo a nadie es un operativo totalmente gratis es decir que a todos los interesados del 13 al 17 es decir a partir del lunes subsiguiente tendremos el inicio del operativo de expedición de licencia de conducir y cantidad de aprendizaje de renovación en la esplanada frontal de la gobernación civil y provincial así pues que solamente tienen que comprar los impuestos correspondientes en el banco de reservas es importante que tú apuntes que no hay que darle un peso a nadie para que no se dejen gastuzada buscó no hay que darle un peso a nadie después que usted paga sus impuestos hace su fila y no le da un centavo a nadie que eso no pasa recuerde del 13 al 17 mañana es 6 de noviembre un día importante es un día no laborable pues es el día de la constitución la primera constitución votada el 6 de noviembre del año 1844 en San Cristóbal y yo creo que hay que recordar esta importante fecha porque la constitución es la carta magna es la ley sustantiva la ley de leyes es nuestro ordenamiento jurídico que nos permite la fundación de nuestro estado por eso yo quiero compartir brevemente un texto del general Héctor Lachapel Díaz del ejército nacional general retirado importante historiador también una persona destacada en la historia en la lucha democrática de nuestro pueblo y vamos a compartir este texto sobre la constitución de 1844 el 6 de noviembre de 1844 fue firmada la constitución de la república por los diputados asistentes al congreso constituyente reunido en San Cristóbal a partir del 24 de septiembre de ese año la junta central gubernativa dictó un decreto el 24 de julio de 1844 mediante el cual convocó a los pueblos para que del 20 al 30 de agosto siguiente elegir los diputados que redactarían la constitución de la república este decreto como si fuera una ley electoral incluyó todo lo concerniente al proceso electoral como por ejemplo los requerimientos para ser elector y para ser diputado estos diputados fueron electos por las asambleas electorales o sea a través del voto directo siendo estas las primeras elecciones celebradas en la república dominicana después de finalizado el proceso de votación se procedió a la instalación del congreso constituyente a partir del 24 de septiembre de ese año la villa de San Cristóbal elegida para esos fines con el objetivo de que los constituyentes estuvieran lejos de las presiones políticas de la ciudad de Santo Domingo fue electo presidente del congreso constituyente Manuel María Valencia y se procedió al nombramiento de una comisión para redactar el proyecto de constitución integrada por Vicente Mancebo Buenaventura Vaz Manuel María Valencia Julián Aponte y Andrés Rosón esta comisión rindió su informe al congreso constituyente el 22 de octubre y luego de los debates de estilo fue firmada la constitución de la república el 6 de noviembre con un total de 209 artículos tuvieron mucha influencia en los constituyentes de San Cristóbal la constitución de Cádiz de 1812 la de Estados Unidos de América de 1787 adoptada de 1789 la de Francia de 1789 a 1804 y la de Haití de 1843 otras fuentes consultadas por nuestro constituyente fueron el acta constitutiva de 1821 el estado independiente de la parte española de Haití y la manifestación del 16 de enero de 1844 la comisión encargada de redactar la constitución dominicana y en su informe haber utilizado la constitución de algunos estados así como la opinión de sabios publicistas se tomó entre se tomó entre otras cosas de la década y lo relativo a las diputaciones provinciales de la norteamericana la forma de gobierno republicano de la de Francia las denominaciones del tribunado es decir de la actual cámara de diputados y del consejo conservador actual senado posteriormente los diputados procedieron a elegir presidente de la república acuera del artículo 205 de la constitución resultaron favorecidos Pedro Santana quien se presentó a San Cristóbal el día 11 de noviembre para que los diputados tomaran el juramento de rigor acompañada de su estado mayor y varios generales pero mostró su inconformidad por limitaciones que a su juicio tenía la constitución para poder gobernar y no se argumentó ese día ante este problema Tomás Bobadilla integrante de la junta central gubernativa recomendó la intercalación del artículo 210 que expresa durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz el presidente de la república puede libremente organizar el ejército y la armada movilizar las guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y seguridad de la nación pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes providencias y decretos que contenga sin estar sujeto a responsabilidad alguna este artículo fue objeto de debates entre los diputados que terminaron aprobándole el día 12 mismo día en que Santana prestó juramento a las 3 de la tarde muchos legisladores se opusieron a la inclusión del artículo 210 entre ellos el diputado Porazua Buenaventura Valle pero nada pudieron hacer contra la demostración de fuerza que allí hizo Santana cabe destacar Charlie que la constitución de Moca abolió el artículo 210 de aquella época y Moca siempre tiene una tradición en la política porque diferentes hombres y personas han luchado porque la historia tanto del país Moca tiene tanto un precedente histórico y mañana cumple el 6 de noviembre la la constitución 173 aniversario de lo que fue proclamada de 1844 y Moca siempre ha tenido esa tradición tanto en lo político tanto en lo cultural y el artículo 210 fue sustituido por la la constitución de Moca que abolió pacíficamente la libertad de aquel entonces la constitución es la catamana del país que predomina todas las leyes y la manera más que corresponde es un ejemplo de que el artículo 210 fue abolido por la constitución de Moca donde diferentes mocanos de la región del Sibao también se preocuparon para darle el paso pacífico y transitorio de que fue la constitución de Moca no es así es así la constitución de Moca se conoce como la más democrática ya que fue la constitución que fue llevada a cabo por impulsada por campesinos por la gente del campo que cogieron se pararon en arma y dijeron oye esto no puede ser así nosotros necesitamos derecho de esto nosotros necesitamos derecho para aquello y se empoderaron en ese momento en ese tiempo un gran logro y lograron cambiar la constitución el pueblo llano y por eso se conoce como la constitución más democrática y respecto a Moca tú sabes que Moca es un pueblo que no se queda tranquilo Moca cuando considera que la patria está en peligro cuando el país está en peligro siempre sale a relucir paso al frente siempre el mocano siempre está en diferentes actividades siempre Moca yo lo he dicho Moca tiene una historia aparte el único pueblo que tiene una historia en el país es Moca provincia España porque diferentes mocanos se preocuparon porque Moca tenga ese legado histórico tanto en diferentes áreas tanto en lo político en lo cultural en lo histórico y buscan referencia siempre de los mocanos y siempre el mocano está a la vanguardia de todo así es la constitución de 1844 era una constitución completa salvo por esa mancha que introdujo el déspota Pedro Santana Pedro Santana es decir el interés personal de Pedro Santana y el Estado de manera autoritaria lo llevó a la inconformidad y por eso procedió a incluir el fatídico artículo 210 que luego pasó a partir de 1966 a ser el artículo 55 el famoso artículo 55 que le daba todos los poderes al presidente de la república sin embargo como bien apuntaban en la constitución de 1858 se enmendó este grave error y se eliminó el artículo 210 y hablando de constitución los jóvenes de hoy en día tienen que conocer la historia de nuestra patria la historia nuestra conocer la primera constitución conocer la historia de la constitución de Moca en fin conocer cómo somos por qué somos así y de dónde proviene cada uno de estos importantes eventos por eso el próximo viernes habrá una importante conferencia sobre las constituciones de Moca la constitución de 1844 la constitución del año 2010 a cargo de un importante jurista nuestro conocedor a carta cabal del tema constitucional el doctor Flavio Daría Espinal consultor jurídico del poder ejecutivo así pues que nosotros aprovechamos para invitar a los jóvenes que participen de esta importante actividad porque el que no conoce su historia está condenado a repetir y a veces lo que se repite son los hechos más fatídicos de nuestra historia que lamentablemente han marcado a nuestro país lamentablemente y antes de cerrar el tema de la constitución no podemos dejar el tema completo si no hablamos de la constitución más liberal que fue la constitución de 1963 o la constitución del profesor Juan Bosch la cual fue tan liberal y tan adelantada su época que chocó directamente con los intereses rancios oligárquicos que había entonces y por eso lamentablemente es que se organiza que el Bosch era comunista que Bosch había que sacarlo que Bosch representaba el mal porque todos los beneficios eran para el país y en contra de esos intereses el único presidente que promueve una reforma constitucional y elimina la constitución fue el profesor Juan Bosch es decir una persona con una idea demasiado progresista para esos tiempos recién salido recién salido de una dictadura la constitución de 1973 como bien decíamos es una de las constituciones que será abordada por el doctor Flavio Darío Espinal bien en otro orden la gestión de este gobierno el presidente Danilo Medina que ha dejado una impronta y está dejando huellas indelebles en nuestra provincia de Espaillat y muy especialmente en el municipio de Moca trabaja a pasos agigantados para concluir el proyecto Nueva Esperanza en la comunidad de la soledad 108 apartamentos para alojar a esas familias que vieron colapsar su vivienda en la ribera del río Moca avanzan los trabajos de la primera etapa de estos 54 apartamentos en la comunidad de la soledad del proyecto Nueva Esperanza nosotros quisieran por favor señor director si usted es tan amable que compartir estas imágenes con nuestro amable televidente sobre los apartamentos que se levantan en la comunidad de la soledad con el proyecto ahí estamos viendo las imágenes de los apartamentos que se están construyendo en la soledad donde van a ser beneficiarios varias familias en total 108 familias aunque la primera etapa son 54 apartamentos ya inició la segunda etapa pero la primera etapa que está culminando son 54 apartamentos es un magnífico proyecto que está haciendo el presidente Danilo Medina tanto lo que el encargado el gobernador provincial Andrés Tilonio Valle y varias familias van a ser beneficiadas con este proyecto ya porque las lluvias afectaron a todas esas familias y lo más recomendable es que tengan un techo propio y que no vivan con un desasosiego por las lluvias que fueron provocadas tanto por el año pasado y este mismo año y el presidente Danilo Medina está trabajando tanto en conjunto con su representante en las provincias de España el gobernador provincial Andrés Tilonio Valle y eso es una una solidaridad que el gobierno hace en beneficio que todas las personas se beneficien y que tengan un techo propio porque una persona quiere tener su casa propia porque es así y de esa manera que se está trabajando el gobierno está trabajando de una manera adecuada afectiva y que está desarrollando a nivel nacional y en el país excelente totalmente es un proyecto muy bonito nosotros vemos las imágenes aquí y realmente nosotros nos sentimos bien nos sentimos excelentemente bien pero que bien no se sentirán esas familias que vivían con una zozobra de vida y hoy en día van a tener un techo digno un techo propio una vivienda que realmente los acoja que puedan sentirse que viven en una casa y que bonita labor la que realiza nuestro gobierno siempre con las gestiones dirigentes de nuestro gobernador que siempre está trabajando yo se lo digo a veces que se coge un bret porque se va de una vaina si no es incansable son 310 soluciones habitacionales que estará construyendo el instituto nacional de la vivienda INVI en la provincia de Espaillat en diferentes sodas tanto en el casco urbano como en algunos municipios y distritos municipales en varios de esta ciudad de Moc y la provincia de Espaillat entre viviendas unifamiliares y como edificios de apartamentos en total 310 soluciones habitacionales que estará entregando el INVI y como el gobierno del presidente Danilo Medina trabaja en todas las áreas todos los sectores sobre todo llevando a nuestra ciudad la tranquilidad que amerita para la época de la navidad se inició esta semana el programa de asfaltado en el casco urbano que inició en la calle José Inocencio Reyes y la calle José Contreras la idea es que tengamos una feliz navidad una navidad sin hoyo y pudiéramos por favor señor director compartir las imágenes del inicio de este trabajo gestionado por el presidente de la república y por el señor gobernador Andrés Diloneo Valle quien fue la persona conjuntamente con el ministro de interior y policía Carlos Amarante Varejo quienes le pidieron al señor presidente que por favor interviniera las calles de Moca ya que se encontraban en pésimas condiciones que debiera ser una labor también compartida por parte de la alcaldía del ayuntamiento municipal de Moca que también trabajara en el remozamiento el asfaltado el bacheo de las calles de Moca que están en pésima condición vamos a escuchar las palabras del gobernador los moradores de esta calle y de la calle subsiguiente pueden tener la plena seguridad de que el compromiso que hicimos nosotros por mandato del presidente de la república lo vamos a cumplir a pie a pie puntito vamos a ir asfaltando de abajo hacia arriba y aspiramos que en poco tiempo todas las calles de Moca estén a otro número con tanto sacrificio y con tanta insistencia nosotros logramos que el presidente Danilo Medina nos facilita de manera que gracias hemos cumplido fielmente con las palabras empeñadas y bueno vamos a seguir cumpliendo con todos los compromisos que pongo lo que muchos dicen como que está haciendo el gobernador haciendo lo que nunca se ha hecho gracias a la gestión de nuestro gobernador trabajando siempre en favor de nuestro pueblo ayudando para que la calle de Moca no continúe en el estado deplorable que se encontraba el gobierno querido en esta ciudad intervenir las principales vías con la voluntad del señor presidente que a través de sus funcionarios el ministerio de obra pública el gobernador han traído y han gestionado una cantidad de materiales de asfalto para poder ir a solucionar las condiciones de nuestras calles aquí en el pueblo de Moca lo importante de todo esto es que hay una disposición del presidente de la república de mejorar las condiciones de toda la provincia del país y ya lo hemos hecho en otros lugares y ahora le ha tocado ¿qué está haciendo el gobierno de la república de la república? ya lo hay un testimonio bien miren cuando una provincia tiene dolientes señores hay que aplaudirlo eso hay que valorarlo y en este gobierno la provincia de España tiene dos grandes dolientes que nosotros queremos reconocer el ministro Carlos Samarante Baraya y el gobernador de los Neovalles que se han preocupado por este gobierno de igual manera queremos también reconocer que más adelante vamos a traer imágenes de también otro guerrán moscano preocupado por nuestro pueblo como es Nelson Rodríguez hay que ver cómo va a quedar ese hospital el director nacional del servicio de salud el doctor Nelson Rodríguez otro moscano también que le duele a nuestro pueblo que más adelante vamos a ver señor cómo va a quedar ese hospital nosotros vamos a tener un hospital que no va a tener nada que envidiarle a ningún otro centro de salud privado es como tú dices Charles respecto a los dolientes porque nuestros funcionarios gubernamentales podrían decir la calle de Mucca no, no eso no nos corresponde a nosotros deja que eso se destruya y en campaña cuando llegue el momento pues acabamos por ahí que no dieron por ahí no elijan a nosotros no, a ellos no les importa eso yo lo que quiero es trabajar por el beneficio de la ciudadanía por el beneficio de su municipio por Mucca con la colectividad moscana están trabajando esos dos funcionarios de la provincia de España y qué ejemplo que está ahí el afaltado de la calle José Inocencio Reyes y la José Contregras bien miren tenemos muchos temas no queremos antes irnos porque el próximo el próximo día 8 son las elecciones del colegio médico dominicano los médicos tienen la oportunidad de elegir entre el caos y la concertación yo me inclino por la concertación el caos no deja nada bueno tenemos un actual presidente que semana tras semana realiza llamados a protestas huelgas que perjudican a los pacientes que perjudican a los más pobres nosotros queremos la concertación por eso creemos que los médicos y pedimos que los médicos voten por el doctor Terrero que cree en la concertación nosotros creemos en eso nosotros creemos en el diálogo nosotros creemos que la mejor vía para lograr las cosas por nuestro poder la comunicación efectiva por eso los médicos tienen la oportunidad de escoger entre dos caminos un camino conduce al desorden al caos a la anarquía y otro camino conduce al conceso a la concertación al diálogo yo creo que el camino malo debe ser cerrado bien el próximo miércoles el próximo miércoles va a ser las elecciones del colegio médico dominicano y todos los médicos tienen la decisión de escoger el beneficio que sea para un colegio médico dominicano que sea más efectivo y que esta huelga no contribuye a nada no contribuye a nada por ejemplo que es un desorden y que tenemos que ser una persona colectiva que contribuye al desarrollo del país bien y el día 2 de diciembre son las elecciones del colegio de abogados de la república dominicana nosotros tenemos nuestro candidato Chira Ramón Elías Chira que es el candidato de dignidad jurídica nosotros creemos que Chira puede ser un gran presidente del colegio médico del colegio de abogados seccional de España por eso estamos llamando a los abogados y abogados de nuestra provincia de Espaillat que apoyen a Ramón Elías Chira el próximo 2 de diciembre por favor tenemos una imagen de Chira que quiero que la coloquen ahí y también a nivel nacional nosotros estamos pidiendo el apoyo por el doctor Zurún Hernández para que continúen los avances del colegio de abogados de la república dominicana estamos viendo a Ramón Elías Chira un abogado a carta cabal un gran jurista amigo de los abogados y que tiene un plan a ejecutar ya para el próximo bueno estás en Telediaducto Canal 3 el canal de los mocanos descarga tus programas series y películas más rápido con el mejor internet del mercado que solo Telediaducto te ofrece planes de 3 megas por solo 1299 pesos mensuales con cable incluido que no te lo cuenten ven y vive Telediaducto patrimonio de los mocanos este lunes 27 de noviembre en los lunes para recordar del típico boca será el gran aguinaldo navideño del pueblo y en tarima Rafi Matías y su orquesta cantando todos sus éxitos y junto a él Johnny Reyes anota la fecha lunes 27 de noviembre en los lunes para recordar del típico boca entrada 200 pesos por persona presenta Papo Balbuena eventos productores agropecuarios unidos S.A. Proauni es una institución suplidora de maíz soya productos veterinarios pollitos pollitas poledoras y alimentos balanceados para aves y cerdos nuestras divisiones de reproductoras incubadoras farmacia veterinaria y la planta procesadora de alimentos están todas orientadas a ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de alta calidad porque en Proauni sabemos que si progresa la agropecuaria progresa el país autopista Ramón Cáceres MOCA 809 578 4122 productores agropecuarios unidos S.A. Proauni ve a continuación prevención comunitaria GoFlexa presenta cápsulas informativas acomoda tu cuerpo GoFlexa ha desarrollado la marca de colchones Don Juan aplicando en su elaboración más de 40 años de experiencia en la fabricación y restauración de colchones en todos nuestros modelos damos garantía real y certificada porque confiamos en nuestros productos hacemos una selección de cada uno de los componentes que forman un box print los cuales son ensamblados por nuestros operarios siguiendo normas de calidad establecidas en base a nuestros conocimientos en el área el que compra un colchón Don Juan vuelve cuando necesita un box print porque el Don Juan satisface sus necesidades en cuanto a duración y comodidad cuando vayas a comprar un colchón ven a GoFlexa porque GoFlexa acomoda tu cuerpo pano